También quería aprovechar que estamos aquí en la Comarca de Bajo Zinca, en Fraga, para preguntar a Albert Rivera por su posición respecto del desfase del Ebro. Creo que es importante que la ciudadanía aragonesa vaya a votar sabiendo qué piensan ciudadanos respecto del desfase del Ebro. Albert Rivera puede desautorizar a su responsable económico, Luis Galicano, que recientemente dejaba la puerta abierta al desfase, o puede no desautorizarlo y dejarla abierta. Ayer en Zaragoza tuvo una oportunidad de oro para dejar claro qué pensaba respecto de este tema y decidió volver a eludir la pregunta. Por eso yo desde aquí quería repetir la pregunta. Es muy sencilla. Es si Ciudadanos deja o no deja la puerta abierta al desfase. Podría haber contestado a esta pregunta ayer, pero bueno, todavía tiene 14 días para hacerlo y para que los aragoneses no vayan a votar con esta duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!